¿Recuerdas en dónde estabas o qué hacías hace 10 años? Sí, en el 2008. Quizás estabas en la escuela, en alguna clase, o tal vez apenas habías ingresado a tu primer año en el colegio. Estabas iniciando un nuevo proyecto, o quizás apenas estabas aprendiendo a hablar. Sea lo que fuera que hacías, hace 10 años, el K-Pop estaba empezando a escribir su historia dentro del mundo, y varias canciones muy famosas fueron lanzadas hace ya una década. En el video de hoy recopilamos las 10 canciones de K-Pop que cumplen 10 años en 2018. Número 10. Deja Vu SS501 Luego de promocionar fuertemente sus actividades por Japón y haber ganado el premio revelación de los Japan Gold Disc Award, SS501 regresa a Corea para lanzar su tercer single bajo el nombre Deja Vu, del cual Deja Vu fue el tema de promoción, tema con el cual logran nuevamente un éxito en Corea. Tiempo después, el grupo inicia con las promociones del tema A Song Calling For You, como la cara B del single. Número 9. Replay Shining 2008 fue el año en el que el grupo Shining de SM hizo su debut, luego de que la agencia mantuviera la atención de los fans sobre ellos, y tras la espera, se anunció que el nuevo grupo de SM Entertainment se llamaría Shining, y su tema de debut sería Replay. Así es, ya han pasado 10 años desde que el quinteto Shining hizo su primera aparición. Número 8. Rock You Cara 10 años han pasado desde que el grupo Cara sorprendió a sus fans con su colorido MB para su tema Rock You, el cual fue el tema de promoción para su primer mini álbum con el mismo nombre. Rock You fue el regreso de Cara como un grupo de 5 miembros, luego de experimentar la salida de una de las miembros, y la integración de dos más. Número 7. One. Epic High. Mientras grandes grupos de K-Pop se abrían paso en la música pop, había también artistas que estaban haciendo música en distintos estilos, tal es el caso de Epic High, quienes en 2008 lanzaban su tema Won, y el tema rápidamente se colocó como una de las canciones favoritas de los jóvenes coreanos. Won fue el primer tema de promoción del álbum Países Part One. Número 6. You, Super Junior M 2008 fue la temporada en la que Super Junior inició con su ascenso a la fama global, pero también fue el año en la que la primera subunidad del grupo debutó, y lo hizo con su tema You, el cual rápidamente se colocó en los primeros sitios de popularidad, tema con el cual la subunidad ganó su primer premio internacional como nuevo grupo más popular de Asia. Número 5. Lost Shield Ayu Diez años han pasado también desde que una de las solistas más aclamadas de Corea debutara. La cantante Ayu debutó en 2008, y en las listas coreanas de popularidad su tema Lost Shield ascendía rápidamente dentro de los lanzamientos. Lost Shield se trata de una balada muy al estilo de Ayu, con una melodía suave y melancólica. Número 4. Kissing You, Girl Generation Sin duda, K-Pop y el nombre de Girl Generation van siempre de la mano, pues en cada temporada del K-Pop, este grupo de chicas ha tenido canciones muy exitosas. En 2008, el grupo inició promociones a unos cuantos días de haber iniciado el año. El tema lanzado fue Kissing You, el cual fue incluido en su primer álbum de estudio. Con Kissing You, el grupo consiguió altos puestos dentro de las listas musicales a unas cuantas horas de su lanzamiento, y culminó promociones con un total de 5 premios en programas musicales. Número 3. Nobody Wonder Girls Es difícil imaginar que han pasado ya 10 años desde que este fabuloso tema fue lanzado. Y es que, ¿cómo olvidar el tan emblemático Nobody de Wonder Girls, tema que ha estado vigente hasta la fecha? I want nobody, nobody from you Que cautivó al público con su divertida y popular coreografía. ¿Y qué decir de su tan épico video musical? El tema estuvo en el número 1 por 4 semanas consecutivas, ganó distintos reconocimientos y fue nombrada como la canción del año. Era la primera vez que una canción de un grupo femenino cobrara tanta popularidad. El tema estaba por todas partes en Corea. El video musical de la canción fue el primer video de un grupo femenino de K-Pop en alcanzar más de 50 millones de reproducciones en toda la historia del K-Pop. El impacto de Nobody fue a tal grado que el grupo grabó la versión en inglés para la canción, siendo su primer acercamiento con el mercado de Estados Unidos. Además de eso, Nobody le valió a Wonder Girls el premio Mejor Grupo Femenino en los Mama de aquel año. E imagínense, en aquel tiempo las redes sociales no eran para nada lo que son ahora. Número 2. Haru Haru, Big Bang. Para 2008, Big Bang ya llevaba dos años de experiencia en el terreno musical del K-Pop. Haru Haru es una de las canciones más emblemáticas de Big Bang, pues con este tema consolida su presencia en la escena musical del K-Pop. Haru Haru es el tema de promoción de su tercer mini álbum, el cual fue lanzado luego de una serie de actividades por Japón. Haru Haru superó las 100.000 copias vendidas durante sus primeros días. Número 1. Mirotic, Tebex Q. Así es, ya han pasado 10 años de lanzamiento de Mirotic, una de las leyendas del K-Pop, una leyenda del mismo tamaño que su grupo. Una década ya ha transcurrido desde que fue dado a conocer uno de los mayores éxitos del K-Pop en el mundo. Así fue como lo nombraron diferentes críticos y especialistas dentro de la música. Mirotic es la canción más emblemática del grupo Tebex Q. Forma parte del álbum Mirotic y es la canción principal y de promoción del álbum. Mirotic es el álbum y tema más exitoso del grupo, llegando a establecer un récord dentro del K-Pop al vender más de 110.000 copias en sus primeros días de lanzamiento solo dentro de Corea y más de 4 millones de copias en todo el mundo. Y pues bueno, eso es todo por el video del día de hoy. La verdad es que aún hay varias canciones que no puse dentro de este video, pero si ustedes quieren una segunda parte, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y es más, si este video llega a los 3.000 likes, subo la segunda parte, porque la verdad es que sí faltan varias canciones. Recuerden que si les gustó, se pueden suscribir picándole al botón de suscribirse y para que se enteren cada que subo un nuevo video con noticias, curiosidades o temas de K-Pop, píquenle a la campanita para activar las notificaciones. Compartan el video con todos sus amigos, denle like y síganme en mis redes sociales que están acá abajo en la caja de descripción. E igual les dejo el link a mi canal de blogs de viajes, donde subo videos con recomendaciones y tips por si ustedes quieren visitar alguno de esos lugares. Seguramente aquí en la pantalla también les van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos que he subido a este canal, también el botón para suscribirse a este y a mi segundo canal. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.